Buenas noches, gracias por estar presente en esta charla que vamos a tener sobre inteligencia artificial y ciberseguridad. Básicamente vamos a estar viendo una nueva tecnología que nos permite responder más rápido en términos de recuperación, detección y muchas veces el impacto en la contención es mucho más rápido cuando utilizamos tecnologías como la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Nosotros tenemos un amigo como expositor que es Federico Mewel, el especialista de Microsoft en toda la parte de lo que es ciberseguridad. Trabajó en el sector público como director de tecnología de la información, conferencista sobre temas relacionados a tecnología de ciberseguridad y ciberdelito, así como el área de transformación digital y automatización. En Microsoft ha tenido diversos roles orientados a ayudar a clientes en procesos de transformación digital y actualmente su rol está orientado a transformar el espacio de trabajo mediante la adopción de estrategias y tecnologías enfocadas en productividad. El tema es muy interesante, yo no quiero quitarle más tiempo a la charla que tenemos de 40 a 45 minutos y unos 15 minutos de preguntas al final que vamos a estar respondiendo. Sin más, Federico. Buenas noches, Joel. Buenas noches a todas las personas que están conectadas a la comunidad de estudiantes, profesores, académicos de ITLA. La verdad que para mí es un tremendo placer, privilegio tener esta oportunidad de conectar con esta comunidad de la cual me siento parte, ya que hace muchos años fui parte de todo el ecosistema de ITLA en diferentes roles, entre ellas la de académico y la verdad es que siempre se extraña por un lado, pero también se siente mucho orgullo de todo el trabajo de la institución en su historia, el día de hoy y todo lo que ha hecho por nuestra sociedad. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es el tema de inteligencia artificial, pero vamos a enfocar en todo el tema de ciberseguridad. sobre todo porque ciertamente estamos viendo muchas cosas que están pasando en el mundo de la ciberseguridad y una de ellas es que estamos dando respuesta humana a ataques con inteligencia artificial y ciertamente pudiera parecer una guerra muy desigual en ese sentido y por eso vamos a estar hablando un poco de todo el concepto de inteligencia artificial y todos esos elementos. Y quiero empezar quizás haciendo un preámbulo de, bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Mucha gente habla de inteligencia artificial y nos podemos imaginar las películas donde tienen esos paradigmas que las máquinas tomaron control del mundo y entonces gobiernan al mundo y está la resistencia, pero no, todavía no estamos allí. Estamos hablando de que ciertamente la inteligencia artificial es la habilidad de una computadora o un robot controlado por una computadora de hacer tareas que regularmente se asocian a la inteligencia, ¿bien? Y pues puede parecer una definición muy simple, ¿verdad? Puede parecer una definición que lleva una serie de elementos detrás de ella que tiene mucho mayor complejidad y tiene sus aportes. La inteligencia artificial va a tener muchos aportes en ese sentido y pues está teniendo mucho impacto en todo lo que hacemos en el día a día en el cual se están incorporando temas de inteligencia artificial pero que de alguna manera para nosotros es indistinto y no solo eso, sino también pues detrás de las soluciones vemos que la inteligencia artificial está de alguna manera pues beneficiando a las organizaciones. Si hablamos de qué hay detrás de la inteligencia artificial vamos a ver que detrás hay diferentes cosas que para nosotros pueden ser conocidas. Está el cómputo, como lo conocemos incluso el cómputo exponencial donde estamos hablando de computación ilimitada, de capacidades de cómputo cuánticas en donde ya es un hecho donde podemos tener equipos que logran unas velocidades y unas capacidades impensables para muchos de los individuos que empezaron esta carrera. Luego pues también están los algoritmos que de por sí pues son una base importante ya que los algoritmos empiezan a de alguna manera definir las instrucciones dentro de la inteligencia artificial de cómo aprender, de cómo interactuar, de cómo reaccionar y cómo seguir hacia adelante. Y está el elemento quizás también más importante que son los datos. Y en este triángulo, en esta mesa triangular que cada uno de los elementos tiene un impacto importante dentro de los resultados que se buscan con la inteligencia artificial. Si hablamos de algunos conceptos, algunas definiciones dentro de la inteligencia artificial podemos hablar de, por ejemplo, el aprendizaje supervisado. En donde muchas veces en esta modalidad un poco más simple pues podemos ver que el aprendizaje supervisado es cuando nosotros podemos darle a un algoritmo cierto conocimiento y la respuesta para que él en cierta forma pueda ir aprendiendo de los sets de datos y de alguna manera pues optimizando la forma en que sale ese resultado de los sets de datos. Y ese esquema supervisado obviamente nos permite obtener siempre la misma respuesta, pero muchas veces de manera más eficiente. Luego podemos ver otras modalidades en donde al algoritmo de inteligencia artificial pues simplemente le damos información, ¿bien? Y le damos cierto guidance, pero no sabemos la respuesta. Y el algoritmo debe entonces empezar a crear ciertos esquemas complejos de aprendizaje para, en este caso, poder generar diversos resultados relacionados a lo que esperan las personas que de alguna manera están creando dicho algoritmo. Ahora bien, ¿dónde ocurre esto? ¿Cómo ocurre todo esto? Y otro elemento importante que quizás es bueno mencionar en los esquemas de inteligencia artificial son las redes neurales. En las redes neurales artificiales podemos decir que son, de alguna manera, esquemas de cómputo, donde hay cómputo, donde hay diferentes subsets de lenguaje, de máquina, y esas redes neurales tienen entonces diferentes esquemas para que la data entre, la van pasando por capas, y en esas capas, entonces, van generando salidas o resultados que permiten hacer una correlación. Y podemos hacer una analogía respecto a las redes neurales con el cerebro humano y nuestros sentidos. Podemos decir, bueno, cuando sucede algo a nuestro alrededor, nuestros ojos lo ven, puede ser que nuestra nariz lo huela, y puede ser que nuestro oído lo escuche. Y los tres procesan información distinta que, de alguna manera, entra a nuestro cerebro y basado en datos que ya existen dentro de nuestro cerebro y datos que son formados por nuestros paradigmas, pues, crea una impresión de lo que está ocurriendo. Si es una explosión, huele a pólvora, y en este caso vemos fuego, pues, podemos asociarlo con cosas como bombas, con esos elementos. Y una red neural, pues, es algo muy similar a esto, pero, de alguna manera, exponenciado. Y podemos ver diferentes esquemas, diferentes ejemplos, en donde muchos de estos, de estas redes, hoy en día, se usan para muchísimos esquemas beneficiosos en las empresas. Por ejemplo, prevención de fraude, prevención de enfermedades y muchísimos elementos. Podemos ver, incluso, que vamos a encontrar, bueno, entonces, ¿qué es el Machine Learning? ¿Qué es la red neural? Pues, vamos a definir que, muchas veces, o, o, generalmente, lo que es una red neural está formada, o es un mecanismo avanzado de lenguaje de máquina para poder aprender solo. Y quizás el mayor diferenciador en una red neural es que un esquema de red neural va aprendiendo e implementando ese aprendizaje de manera automática. Y, pues, va creciendo, se va superando a él mismo y va haciendo esos esquemas. Si quizás muchos de ustedes pudieran hablar de una caricatura de esto, todos van a poder asociar a una red neural con Jarvis y el famoso, la famosa película de Iron Man, obviamente, de alguna manera, llevado a la ciencia ficción, pero, una red neural va haciendo eso, va aprendiendo y se va superando a sí misma y va haciendo esos esquemas. Ahora bien, si hablamos de inteligencia artificial, podemos decir, bueno, inteligencia artificial es algo nuevo, pues, ciertamente no es algo tan nuevo, es algo que tiene mucho tiempo, en cierta forma, quizás antes no teníamos los recursos que tenemos al día de hoy, pero podemos incluso extrapolarnos un poco al pasado y hablar de una historia. La historia de un señor llamado Charles Lujic, que fue contratado por una cadena de tiendas norteamericanas muy famosa para ayudarles a predecir cuando un cliente estaba embarazado, o sea, una clienta estaba embarazada, como una manera de poder hacer marketing, de alguna manera focalizado en esa persona. Y entonces, este matemático empezó a entender o a estudiar dentro de las bases de datos de esta compañía, como típicamente qué compraba una embarazada y qué compraba en sus diferentes etapas. Usaron las listas de baby shower, muchas listas donde ya tenían confirmada la información. Y este señor pudo crear un algoritmo extremadamente eficiente que podía predecir si un cliente estaba embarazado en un alto porcentaje y fue más allá, el algoritmo lo fue mejorando y lo fue mejorando y podía decirle en qué etapa de embarazo estaba esa persona. El algoritmo fue tan bueno que el señor supuestamente fue demandado a la compañía, fue demandada porque supuestamente espiaba a los clientes porque le estaba esta compañía enviando a una joven de 16 años publicidad de embarazo de bebés de cosas de bebés y Pampers y este padre demandó a esta compañía diciendo que esa compañía estaba incitando a su hija a que se embarazara. Resulta que pues el tribunal decía bueno esto lo resolvemos muy fácil la compañía si en este caso no tiene ninguna responsabilidad en esto vamos a hacer una prueba de embarazo a la joven y ciertamente le hicieron una prueba de embarazo a la joven y la demanda pues simplemente no prosperó porque era una persona que en este caso no estaba siendo incitada a embarazarse sino que estaba embarazada. Entonces vemos historias como esta que viene desde los 90 al día de hoy en donde vamos a encontrar muchísimos casos de uso de la inteligencia artificial. Ahora ¿por qué hoy estamos teniendo este crecimiento de la inteligencia artificial? ¿por qué estamos teniendo este gran avance de la inteligencia artificial? Pues hay varios factores que están incidiendo en ello. Uno el Big Data ¿bien? En donde estamos procesando una enorme cantidad de información estamos generando una enorme cantidad de información información estructurada información no estructurada en donde toda esta información se va a la nube. Imagínense hoy en día cuánta información genera TikTok cuánta información genera Instagram cuánta información genera WhatsApp Facebook todos estos servicios que de alguna manera pues colectan data y de alguna manera pues permiten la colaboración o la interconexión entre personas. El otro elemento es el crecimiento en la capacidad de cómputo en donde también es un elemento que ha permitido el desarrollo de la inteligencia artificial y ciertamente el incentivo a generar algoritmos ya más poderosos algoritmos que tienen una serie de beneficios dentro de nuestro ecosistema y podemos ver incluso que la proyección es que tengamos en el 2025 aproximadamente en la Internet aproximadamente 160 ZB lo cual es un número que cuando empezamos a poner los ceros al lado pues ciertamente es bastante grande si miramos entonces qué pasa cuáles son los retos que estamos teniendo hoy en día pues ciertamente estamos viendo que esa explosión de datos está generando nuevas necesidades nuevas nueva demanda nuevos mercados no necesidad de tener menor latencia a la hora de lograr resultados entre lo que es la tecnología e inclusive el tiempo en el que hoy en día podemos recibir procesar analizar y dar una respuesta de tantos dispositivos conectados de dispositivos que están conectados que son cámaras que son vehículos que son dispositivos en el Internet las cosas que son móviles que son bitcoins todos estos dispositivos que están generando información a nivel de la nube y a nivel del tamaño que hoy en día podemos procesar dentro de la Internet entonces como las computadoras están entendiendo el mundo podemos ver que de alguna manera la computación o la inteligencia artificial ha desarrollado ha ido yéndose a cuatro grandes pilares uno desarrollar la visión la visión en la computadora en el cual permita reconocer objetos reconocer elementos e inclusive hasta reconocer personas vemos incluso como reconocer el habla y dentro del habla pues también poder hacer cosas como transcripción como en este caso también aprovechar el lenguaje y hacer cosas como traducción detectar el humor del lenguaje entre otros elementos y otros usos de la inteligencia artificial y por el último el conocimiento cómo explotamos el conocimiento cómo predecimos el conocimiento y cómo en este caso podemos predecir los resultados en base en base a ese conocimiento y vamos viendo incluso que la promesa yo diría de un aspecto muy personal más que la promesa diría que también la realidad porque hay una realidad interesante hoy es que podamos tener asistencia personal exponencial nuestras herramientas para que nos ayuden a ser más productivos que podamos en este caso pues también tener mejor salud en base a la inteligencia artificial que podamos tener mejor transporte y que podamos tener mejor agricultura también y mejor producción de alimentos y por qué no y vamos a verlos acá pues también la parte de tener mejor ciberseguridad tener mejor calidad de vida entre otros aspectos que son parte de la promesa de la inteligencia artificial y cuando hablo de realidad lo digo porque ya hace un tiempito por ejemplo ya la inteligencia artificial hizo lo que se llama human parity en varios aspectos human parity quiere decir que ha alcanzado la misma capacidad de un ser humano en lograr algunas cosas ¿no? entre ellas poder transcribir entre ellas poder reconocer un objeto entre ellas poder en este caso también pues traducir un texto y pues podemos ver que hemos ido avanzando en esos aspectos hacia poder incluso lograr mayor velocidad dentro del cómputo para hacer esas mismas tareas hoy en día y ciertamente si nos vamos entonces a hablar de cómo podemos aprovechar el conocimiento dentro de estos esquemas vamos a ver entonces que cuando hablamos de inteligencia artificial de lenguaje de máquina y de estos modelos podemos entrar datos podemos definir metas y podemos optimizar y lograr resultados de una manera más rápida ¿bien? entonces acá podemos citar algunos ejemplos sencillos Siemens que es una compañía que ustedes conocen es una compañía muy famosa a nivel mundial tiene por ejemplo creó tenía un reto de hacer calibraciones de equipos una compañía que produce equipos crea equipos en diferentes industrias y regularmente este proceso es un proceso manual intensivo a nivel de ciertos procesos internos y también pues fallaba bastante en este caso pues Siemens hizo una alianza con Microsoft donde pues pudieron usar una red neural para poder calibrar estos equipos a un nivel de precisión extremadamente alto y pudo reducir un proceso que tomaba de 20 a 25 interacciones por ejemplo y dos horas a un proceso que en este caso pues toma cuatro o cinco interacciones y dura 13 segundos y en este caso pues es un un beneficio enorme en tiempo en beneficios para una empresa como esta un proceso como la calibración y pueden ver como tenemos incluso casos de uso como estos vamos a ver otros casos de uso muy naturales este es un caso de uso de la Universidad de Michigan en donde usan algoritmos de inteligencia artificial para detectar nódulos inclusive basado en la forma de la imagen y una serie de algoritmos de haber estudiado después de haber estudiado miles y miles de imágenes poder detectar o tener cierto nivel de predictibilidad de qué tan maligno es el nódulo y pues vamos a ver montones de aplicaciones como estas que ya están creándose si alguno de ustedes hoy en día por ejemplo está viendo las finales o los playoffs de la NBA ve como por ejemplo Pizza Hut está haciendo delivery con vehículos no tripulados en alianza con una empresa que hace este tipo de tecnología llamada Nuro por ejemplo y eso son realidades y situaciones que pues tenemos dentro del mundo de la ciberseguridad ahora bien si hablamos de ciberseguridad estamos viendo que cada vez más la ciberseguridad está generando costos financieros enormes a las compañías cada vez más las amenazas están en más lugares vamos viendo cómo crece ransomware cada vez más son más los registros que en este caso se filtran y muchas veces también es alto el tiempo en que dura una persona dentro de una red sin ser detectada y eso ciertamente está creando retos en muchas organizaciones ¿por qué? porque muchas veces no tenemos todas las herramientas todos los presupuestos todas las personas que necesitamos en un área de seguridad para poder lograr estos objetivos si miramos entonces ¿qué sucede? pues los criminales se están volviendo más inteligentes más creativos mejor financiados e inclusive están aprovechando mejor la tecnología que las empresas esa es una realidad al día de hoy vemos incluso que para entonces tener ciertos para poder investigar la ciberseguridad para poder responder a ella tenemos muchos retos desde el anonimato del internet desde la geopolítica desde regiones desde la poca colaboración muchas veces entre las soluciones de ciberseguridad todo ello pues empieza a representar retos para lo que lo que son las empresas o las personas que están dentro de las áreas de protección de ciberseguridad inclusive entra un actor nuevo muchas veces pues veíamos al hacker veíamos al al individuo que buscaba gloria que se transformó al individuo que busca dinero porque hoy en día lo que es el cibercrimen es una es uno de las de los pilares de la delincuencia que más dinero deja y que incluso ha superado a esquemas de delito tradicional en muchos aspectos posiblemente en muchos países ha superado por ejemplo al narcotráfico o a otras áreas del 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 delito común entonces podemos ver también que entra un actor nuevo y son las naciones que de alguna manera pues entonces llevan al ciberespacio la guerra de intereses llevan al ciberespacio todo lo que es eh los patrones sociopolíticos y económicos de un país queriendo saber qué está haciendo el otro de poder queriendo robar sus secretos de queriendo eh de alguna manera tener más aliados o inutilizar sus aliados y todo esto empieza a generar también un esquema de ciberguerra donde las empresas están en el medio muchas veces de estos eh de estas situaciones geopolíticas que de alguna manera pues empiezan a a a invadir eh estos esquemas y entonces vemos como eh se ve muy claro los los patrones de dónde viene un ataque hacia dónde va cuáles son los elementos que involucran eh en ese mundo geopolítico si hablamos entonces de otras situaciones en la ciberseguridad empezamos a ver que la ciberseguridad es una carrera bellísima que mucha gente está dentro de ella que las empresas lo empiezan a tener como un elemento importante dentro de su estrategia de negocio pero cuando nos damos un poco de de baño de la realidad de la ciberseguridad y miramos entonces el kill chain que no es más que el modus operandi muchas veces o generalizado de un atacante donde el atacante hace operaciones de reconocimiento operaciones de entregar su payload para poder tener accesos iniciales y poder entonces empezar a ganar accesos mediante lo que es el concepto de foot y pues entonces también empezar a crear mecanismos de persistencias de que en este caso pues si el equipo se reinicia quede una forma de seguir accediendo a él si hay algún cierre de algún esquema él pueda continuar teniendo acceso a los elementos infectados y pues entonces también empezar a moverse de manera lateral hacia arriba con mejores privilegios para poder sacar lo que esa persona desea dentro de su esquema operativo ya sea sacar información que pueda ser vendible que pueda ser negociable o inclusive generar el daño de infectar un ransomware para poder cobrar para poder secuestrar la información y tener un intercambio económico monetario con la empresa afectada este este modus operandi pues perfectamente podemos decir bueno nosotros hemos visto como las empresas han ido creando soluciones que de alguna manera empiezan a entender o atacar el lado evolutivo desde el lado del equipo que defiende estas situaciones y bueno decimos que si el individuo que defiende o el equipo que defiende tiene una serie de operaciones de obtener información detectar alertar verificar si es correcta esta información el nivel de de el impacto el nivel de importancia el nivel de compromiso el contexto el plan de contención todas estas tareas pero que sucede que si vamos a la misma velocidad que el atacante lamentablemente pues cuando él sacó la información es que ya nosotros pudimos cerrarlo pero sacó la información logró su objetivo entonces a final de cuenta no es necesariamente una competencia en la que si vamos en esa modalidad vamos a ganarla tenemos que tener esquemas donde podamos reducir antes de que se ejecute el daño las actividades de respuesta en la que pues ciertamente podamos neutralizar ese atacante antes de que podamos tener en este caso pues un resultado negativo dentro de nuestras empresas y aquí es donde ciertamente hay ciertos elementos que pudieran ser retadores para las áreas de seguridad para las áreas de respuesta a incidentes de ciberseguridad podemos hablar de esos esquemas retadores por ejemplo falsos positivos la gran cantidad de falsos positivos que pudiéramos estar recibiendo y pudiéramos estar bastante entretenidos con muchos incidentes que de alguna manera pues no necesariamente son los incidentes que de de alguna manera van a estar generando daño en la empresa y pues ciertamente hay esquemas en donde ese proceso nos va a retrasar en el lado de la de del triage de poder detectar si es un ataque verdadero el impacto si es algo que está contenido si no está contenido y pues perdemos esa habilidad y ciertamente ciertos ataques van a pasar en ese en esa parte ahora como entonces pudiéramos nosotros tener un beneficio o como pudiéramos acelerar ese proceso reducir la cantidad de falsos positivos y tener muchos de estos esquemas pues cuando detectamos de manera temprana de manera temprana muchos de esos esquemas podemos usar algoritmos que nos permitan entender uno las anomalías y dos investigar utilizando lenguaje de máquina o en este caso pues algunos de los esquemas de redes neurálgicas poder incrementar el conocimiento de nuestros sistemas para poder detectar más rápido y contener más rápido eh muchos de los incidentes que vamos recibiendo y por eso es importante que la inteligencia artificial puede o permite en este caso acelerar de la detección de la anomalía como tal de la detección de un evento para saber que ese evento es un incidente si nos abocamos un poco a cómo le llaman muchas de las normativas de ciberseguridad o de gestión de procesos eh a estos a estos dos hitos en el tema de ciberseguridad entonces viendo esto decimos bueno eh ciertamente es un reto ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de cómo por ejemplo empresas como Microsoft aprovechan esto Microsoft ha creado un sistema llamado Microsoft Intelligent Security Graph en él se correlacionan aproximadamente eh más de 6.5 trillones de señales diarias que entran a esta gran base de datos de inteligencia artificial a esta red neural eh y entre esa data que entra entran aproximadamente se analizan diariamente 200 billones de correos electrónicos que entran a las diferentes soluciones se escanean cada mes 1.2 billones de dispositivos que se escanean de virus de manera automática y muchas veces de forma anónima siempre que usted lo permita esa data se comparte con estos sensores muchas de las empresas en este caso pues también eh tienen eh soluciones Microsoft y comparten esta información de inteligencia Microsoft también tiene una de las redes de juegos más grandes del mundo y mucha de la data de el uso de redes de intentos de ataque eh a todos estos servicios comerciales y de consumo pues también están eh dentro de eh esta gran base de datos también Microsoft escanea como buscador en su solución de BIM casi diecisiete dieciocho billones de páginas también pues procesa aproximadamente eh trescientos billones de autenticaciones mensuales y también malware que se detectan equipos toda esta gran base de datos todo esta eh todo este gran esquema se correlaciona en una en una en una plataforma y todas esas señales empiezan a permitirle a una empresa como esta por ejemplo crear mecanismos de detección temprana crear esquemas de prevención temprana o detectar patrones de de ataques utilizando inteligencia artificial de una manera extremadamente rápida y eficiente y por eso ustedes ven mucho en la prensa que Microsoft pues es una de las empresas líderes en ese sentido cuando eh puede hablar con la propiedad de que ha detectado redes eh maliciosas eh grupos que están haciendo cierto tipo de ataques y puede incluso pues colaborar con las agencias mundiales que llevan a su cargo el combate a nivel de cibercrimen eh y a nivel mundial y esto pues ciertamente permite que en muchos de estos esquemas pues se pueda tener el provecho cuando un cliente o un usuario del servicio pues tiene eh en este caso este tipo de soluciones aprovecha estos esquemas y si citamos un ejemplo sencillo hablamos por ejemplo de una de las soluciones de protección al endpoint y la solución de la protección al endpoint que se llama eh Microsoft Defender cuando se corre un archivo en un equipo en con el sistema operativo protegido por este eh esta solución el archivo si es la primera vez que la plataforma lo ve lo lo analiza contra algoritmos de inteligencia artificial que ya están en el sistema operativo y busca patrones de comportamiento dice bueno el archivo que yo estoy instalando es un archivo que es la primera vez que lo veo escribe en el registry el archivo aparte de escribir en el registry pues también hace una conexión a una dirección IP y aparte de hacer una conexión a una dirección IP escribe un archivo de texto y luego llamo un ejecutable bueno no me gusta este behavior aunque no puedo decir que sea eh malicioso todavía pero déjame ver la reputación del IP ah bueno la reputación yo la tengo en mi base de datos como un IP que se usa para enviar virus ah perfecto entonces ya tengo un factor de riesgo ah mira y aparte de esto el archivo de texto que está dentro cuando estudio el contenido el archivo de texto tiene comandos de PowerShell ah ese es otro indicador ah bloqueame el archivo y ponlo en cuarentena entonces lo mando a la base de datos de inteligencia artificial y le digo toma explótame esto en tu sandbox analízalo y machéalo todos los indicadores de compromiso contra tu plataforma de inteligencia artificial y dime qué opinas y entonces cuando la plataforma detecta el archivo y dice ah mira yo he detectado este archivo en 10 lugares distintos en estos 10 tengo estos cruces de información y en este caso es un archivo que está causando un daño confirmado y con ese con esa simple acción ese archivo en todos los equipos que tengan este nivel de protección va a ser bloqueado en lo inmediato gracias a estos algoritmos de inteligencia artificial que de alguna manera pues empiezan a interactuar y a consumir toda esa inteligencia para detectar esos behaviors voy a buscar otro ejemplo y otro ejemplo que incluso hoy en día se usa dentro de los servicios de nube para autenticación en Microsoft anteriormente pues uno de los servicios de Microsoft permitía o permite detectar logins inusuales desde localidades geográficas inusuales y simplemente pues el grupo de productos creó una serie de reglas donde decía bueno si el lugar está a una cantidad de tiempo de kilómetros o es distinto al que el individuo se loguió anteriormente pues puede ser y empezaron a crear reglas y mecanismos heurísticos que es un mecanismo que se usaba se usa bastante en ese esquema de detección de cosas sin embargo había una enorme cantidad de falsos positivos basados en este caso en que el lugar donde se estaba posicionando el individuo que hacía el login pues pudiera parecer inalcanzable para el lugar que siempre se loguea y vamos a ver un poquito entonces en detalle cuál fue la solución que el equipo empezó a analizar en ese sentido pues el equipo empezó a hacer modelos de machine learning en donde pudieran entrenar utilizando todos estos logs de donde se loguean las personas y pues poder crear un algoritmo entrenado basado en behavior en donde cuando se le someta un login a ese algoritmo la plataforma en milisegundos le puede decir qué tan probable es que sea un login no autorizado de individuo y si se fijan el algoritmo redujo el falso positivo de un 28% a un 0.001% ahora bien suena muy sencillo ¿verdad? ¿y cómo fue? ¿qué fue lo que hicieron? bueno pues empezaron a hacer una correlación de usuarios y decían vamos a estudiar el vigenio del usuario por 45 días y el individuo se loguea de una telefónica de otra telefónica de la red corporativa de su empresa desde Seattle desde este lugar desde este lugar y empezaban a asignar un factor de riesgo basado uno en el browser dos en la hora tres en lo que son los patrones de frecuencia las fechas de cada qué tiempo el individuo se logueaba y empezaron a correlacionar todos esos elementos a la hora de tener en este caso esos diferentes elementos pues pudieron generar un algoritmo más preciso tomando más información de los diferentes elementos del login del usuario y creando entonces diferentes factores de riesgo por cada uno de ellos que generaran un factor de multiplicación y esto entonces enseñándolo dentro de algoritmos que permitan poder hacer regresión poder en este caso hacer proyecciones que son algoritmos que se utilizan dentro de esquemas de machine learning para poder hacer tener predictibilidad en esa parte entonces como resultado se pudo obtener un mejor esquema de login un mejor esquema de poder prevenir o de detectar esos elementos de autenticación que podían ser elementos de autenticación donde un individuo dice que está en Estados Unidos y dos horas después se loguea desde África el segundo ejemplo al que quiero hablarles es un algoritmo que crearon también llamado Fusion y Fusion lo que hizo fue que empezó a estudiar diferentes ataques y entrarlos dentro de diferentes algoritmos y ahí hubo también pues aportes con una organización llamada Mitre que de alguna manera pues es una organización sin fines de lucro donde muchas organizaciones colaboran y van reportando cómo ocurrió un ataque qué hizo cómo accedió cómo el elemento pues pudo filtrar data cómo elevó y toda esa gran colección de información ha permitido crear Fusion Fusion permite decir bueno si yo detecto un login anómalo y adicional a eso detecto que me bajan 10 documentos yo lo puedo de manera probabilística relacionar al kill chain y puedo incluso mostrarle al individuo todas las actividades que están pasando dentro de un ataque por poder tener la capacidad uno por relacionar todas las señales anómalas que en este caso van a venir de mis diferentes bases de datos hasta lograr en este caso pues minimizar a un esquema operativo a un behavior o a un grupo de behavior en los cuales ya yo tengo detectado que es el modus operandi de algún grupo de hackers o de diferentes empresas a las que le haya pasado algo similar y voy a poder definir una mejor respuesta y un mejor esquema de contención porque ya lo he visto en otros lugares y ese esquema pues ha permitido tener mejores respuestas por ejemplo las soluciones de respuesta incidente basada en la predictibilidad del modus operandi del atacante en las tareas o tomando cada una de las tareas que el atacante está haciendo dentro de un esquema que está interconectado entonces por eso a veces vemos que es muy valioso cuando en ciberseguridad tenemos soluciones que se interconectan una solución de endpoint protection una solución de de correo electrónico una solución de colaboración y que todas ellas pues puedan de alguna manera compartir información siempre va a traer beneficios porque cuando se pueden maximizar y generar esquemas de inteligencia artificial que analicen esa información que puede ser un 100 que es una plataforma que consolida eventos de ciberseguridad y los correlaciona como también pueden ser las mismas herramientas en su modo de colaboración como un beneficio más dentro de este esquema realmente pues esto esto son de los beneficios que podemos tener en ciberseguridad son muchas las cosas que se pueden automatizar incluso respuestas basadas en esquemas de inteligencia artificial incluso muchas soluciones de ciberseguridad ya traen dentro esos comandos o instrucciones en las que aplicamos estos mecanismos pues puede ayudar que también los centros de operaciones de ciberseguridad puedan dar una respuesta guiada más efectiva e inclusive poder lidiar con la cantidad de ataques que muchas veces recibe un ataque una empresa en el día de hoy súper agradecido de tener esta oportunidad de verdad que para mí siempre que que tengo la la un momento con la comunidad de ITLA es un momento que para mí pues es enorgullecedor y que la verdad es que me llena de mucho júbilo ahora pues estoy abierto a las preguntas que tengan y y pues poder tener ahora una conversación bien muchísimas gracias Federico excelente ponencia sobre lo que es la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad y cómo podemos reducir los falsos positivos que es el dolor de cabeza de todo lo que trabajamos en esta área de ciberseguridad entonces vamos a dar paso a las preguntas aquí alguien había compartido un momentito Diego Malena cómo ve el futuro de la ciberseguridad en el país bien quizás podemos hablar un poco de la ciberseguridad en el mundo todavía en el mundo hay una alta demanda de profesionales y hay un déficit de profesionales de ciberseguridad ciertamente y nuestro país no escapa de ellos o sea tenemos un déficit de profesionales de ciberseguridad la carrera de alguna manera se ha ido expandiendo sin embargo es importante establecer que existen muchos roles en ciberseguridad vamos a tener roles que están en un nivel un poco más bajo que son operacionales y pues esos roles van creciendo a niveles de escalación forencia luego especializaciones de ciberseguridad en desarrollo de aplicaciones ciberseguridad en redes en sistemas operativos en bases de datos y luego inclusive pues todo el mercado donde vamos a tener el lado de auditoría los esquemas gerenciales también entonces hay una alta demanda de profesionales de ciberseguridad lo que sí también hay un problema de expectativa porque quizás posiblemente muchas personas se educan se forman en ciberseguridad hacen una carrera y pues tienen un entry point de ir a ser un analista de ciberseguridad porque quizás no un esquema de ganar experiencia entonces es importante que podamos tener técnicos en ciberseguridad que obviamente puedan seguir en su modelo de crecimiento que puedan ocupar esos roles y esa demanda y que también podamos tener profesionales de ciberseguridad que vayan a cubrir entonces también esos roles de nivel profesional que se requieren en el mercado y a nivel mundial a nivel de ciberseguridad excelente Andy Figueroa pregunta ¿cómo ve el futuro de los ciberataques usando IA? bien esa es una pregunta extremadamente interesante y vamos a dividirla en dos vemos ya hay varios ejemplos grandes de automatización e inteligencia artificial para técnicas de evasión o sea los hackers están usando estas tecnologías para generar técnicas de evasión predecir que posibles soluciones tenga el cliente o la víctima están creando esquemas de victimización hay una una un concepto nuevo llamado smart phishing ahora también que también se basa en inteligencia artificial eso por un lado pues ciertamente cada vez más cada vez más van a existir incluso esquemas de ataque como servicio no sé si alguno de ustedes ha visto números pero hoy en día cuesta centavos en la deep web comprar un ataque de ransomware o comprar equipos infectados de bootnet para usarlo para un ataque de negación de servicio o sea centavos cuando hablo de eso un ataque de negación de servicio te puede costar menos de 100 dólares en la deep web hoy para tú distribuirlo hacia una empresa ciertamente no es incentivado incentivando a que nadie vaya allí a comprar algo como eso pero es una realidad que tenemos a nivel de ciberseguridad y la otra es que también con la adopción de la inteligencia artificial no sólo para el tema de ciberseguridad sino para otros usos comerciales que tiene la empresa empiezan nuevas amenazas un entorno de inteligencia artificial corporativo por ejemplo las empresas de seguros médicos están usando hoy en día inteligencia artificial para detectar fraude o para poder mejorar la salud de sus afiliados y poder reducir su índice de siniestralidad pero esos algoritmos pueden ser atacados por un hacker y envenenados por un hacker que hoy en día es otra tendencia el poisoning de la data de los algoritmos de inteligencia artificial con el objetivo de distorsionar el resultado del algoritmo de inteligencia artificial que es otro mundo nuevo de ataques que está surgiendo también gracias aquí hay una pregunta que me gustaría de verdad que tú le pusieras un poquito de énfasis en responderla porque cae dentro de lo que nosotros en el ITRA docentes impartimos y los muchachos siempre nos están preguntando dice Adrián Figuereo bueno sé que con la evolución de las redes viene el tópico de la ciberseguridad ¿cree usted que dando de paso a las IAS en el diario vivir disminuirá la mano de obra humana ¿qué opina Federico Mimolet al respecto? bien la inteligencia artificial su fin es exponencial el ingenio humano es importante que tengamos eso en cuenta ¿bien? y ciertamente todavía si miramos hay una carencia de posiciones en muchas áreas del quehacer del negocio pudiera ser que la inteligencia artificial redefina muchos roles como lo ha hecho la tecnología o sea si miramos hoy en día las personas que estudiaron para ser bibliotecarios muchas personas que hicieron su carrera de bibliotecario que era una carrera fueron desplazados por la tecnología y se redefinió ese concepto si miramos el término de un taquígrafo si vamos a hablar de carreras viejísimas ¿no? o sea muchas carreras van a ser redefinidas por la tecnología ciertamente y la inteligencia artificial pues es tecnología pero eso implica que pues también muchas profesiones también van a ser mejoradas simplificadas y pues también pueden haber muchas oportunidades de trabajo en la inteligencia artificial mucha gente se puede dedicar hoy a crear y a mejorar y a ser parte de esquemas de inteligencia artificial como la tecnología de UEC3 creando nuevas profesiones ¿no? Bien Oliver Vladimir Encarnación tiene una pregunta que es ¿está la República Dominicana invirtiendo en ciberseguridad a nivel institucional debido a los altos fraudes que se están dando en distintas plataformas sociales y ¿dónde puedo hacer cursos de ciberseguridad? Bien República Dominicana si nos enfocamos primero al sector público en República Dominicana tenemos la ventaja de ser uno de los países que más claro y mejor definido tiene de toda Latinoamérica su estrategia nacional de ciberseguridad y han habido digamos esfuerzos bastante buenos desde el área gubernamental tenemos un centro nacional de ciberseguridad tenemos muchos esfuerzos en ese sentido claro está para la ciberseguridad quizás como hoy en día el volumen contra lo que nos enfrentamos nunca va a ser suficiente siempre vamos a necesitar más esfuerzo dos todavía falta mucha conciencia ciudadana y empresarial de la relevancia de la ciberseguridad entonces nos toca ver como los dueños de negocio aprenden de cuando les roban el esquema de poner candado cuando nos roban y pues ciertamente es cuando tienen que hacer inversiones en recuperarse y luego en ciberseguridad para que no les pase entonces todavía creo que es un área de inversión importante tanto para el ciudadano de a pie para el ciudadano común que le hace falta alfabetizarse en lo que es ciberseguridad y entender los riesgos que corre cuando usa la tecnología y poder protegerse porque vemos todos los días mucha gente que es engañada le roban su identidad digital le roban sus herramientas de chat le hacen creer a otras personas que son una persona y le roban dinero le hacen transferencias ilícitas o sea tenemos una alta incidencia en ese sentido por lo cual pues todavía falta mucho no necesariamente el gobierno es el único que va a necesitar actuar en eso las empresas los ciudadanos necesitamos educarnos y pues también a la otra pregunta que hacía el joven ¿dónde se estudia ciberseguridad hoy? pues hay muchos lugares el conocimiento se ha democratizado no es igual que hace 10 años donde el conocimiento estaba restringido y costaba muchísimo hay muchos conocimientos disponibles y creo que también la academia ITLA tiene programas buenísimos en ciberseguridad es pionera incluso en áreas como informática forense yo conozco muchos profesores que son gente muy preparada dentro de la organización y pues tiene digamos un esquema muy objetivo en ese sentido y también pues hay muchas fuentes abiertas hay los MOOCs en EDX en en Udemy en muchas plataformas gratuitas las personas pueden participar y tomar conocimiento de ciberseguridad también de una manera más acelerada bien Néstor Adonis Pérez Silvestre tiene tres preguntas que una ¿qué áreas específicas o empresas demandan la inteligencia artificial en República Dominicana? dos ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial en RD? tres ¿cuáles son los más grandes logros de la inteligencia artificial en el mundo? bien si me puedes repetir la primera Joel y nos vamos una por una ¿qué áreas específicas o empresas demandan la inteligencia artificial en República Dominicana? bien todas las áreas van a demandar inteligencia artificial el área de la salud el área de la energía eléctrica el área bancaria las áreas de las telecomunicaciones cada área tiene usos de inteligencia artificial yo creo que tengo una imagen ahora puesta en la presentación y este es por ejemplo un caso en donde una empresa llamada eSmart que da mantenimiento eléctrico puede con una foto y inteligencia artificial detectar daños en los diferentes postes eléctricos entonces permitiría o va a permitirle ser más eficiente no hay un individuo que tenga que subir y tener riesgo para detectar cosas antes de subir ya sabe lo que tiene que subir ya sabe lo que tiene que cambiar entonces podemos ver ejemplos como esto podemos ver ejemplos como la detección de fraudes detección de fraudes con tarjetas de crédito detección de fraudes en el mundo de seguros detección de fraudes por ejemplo en subsidios sociales todo este tipo de cosas por la inteligencia artificial puede tener muchos usos ¿no? ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en República Dominicana? en República Dominicana hay muchas empresas que usan inteligencia artificial quizás no necesariamente en algoritmos ultramodernos pero sí algoritmos que ya tienen cierto tiempo y han madurado bastante el área bancaria lo usa mucho para detección de fraudes en tarjetas en colaboración con muchas de las entidades que se interconectan el área por ejemplo de ARS también ya aplica inteligencia artificial y algoritmos predictivos en esa parte hay unos jóvenes también en República Dominicana que crearon una aplicación basada en agricultura y tiene que ver con mejorar la parte de cultivo y es un proyecto muy lindo en República Dominicana no recuerdo su nombre pero es un grupo de jóvenes que crearon esta aplicación basada en inteligencia artificial también ¿Cuáles son los más grandes logros de inteligencia artificial en el mundo? Bueno en verdad vas a encontrar muchísimos proyectos distintos y va a depender mucho del enfoque quizás hay proyectos que dentro de mi conocimiento no están que pudieran tener un impacto importante pero por ejemplo proyectos que yo conozco hay proyectos que se están usando hoy en día para la reducción de dengue en el trópico utilizando inteligencia artificial y entendiendo cómo se mueven lo que son los mosquitos y todo lo que tiene que ver con las áreas de infección he visto proyectos de inteligencia artificial donde ha mejorado la producción de leche utilizando inteligencia artificial en vacas usando pedómetros y entendiendo un poco los esquemas de fertilidad de vacas y están eso va orientado a esquemas de alimentación lo cual también pues vas a encontrar allí tremendos beneficios también esquemas de inteligencia artificial para lo que es el tema de lluvias irrigación detección de agua en el suelo son proyectos que conozco que pues pueden tener un impacto en el mundo tienen un impacto en el mundo importante pero hay ya hoy en día miles y miles de proyectos de inteligencia artificial en todas las áreas yo creo que la salud la inteligencia artificial va a tener un impacto grande en la creación de medicamentos la inteligencia artificial tuvo un rol importante en lo que fue el tema de generar vacunas para COVID y pues ciertamente tiene sus aportes bien vamos a ir concluyendo con tres preguntas más aquí Carlos Sánchez nos comenta asumiendo que la data es la materia prima para la transformación digital ¿qué es más importante? ¿la infraestructura para conectar la información o la forma en que se procesa la data? es una pregunta que es un reto interesante primero porque si la forma que se que se procesa la data no es correcta el resultado no va a ser correcto dice un adagio informático que entra basura sale basura por ejemplo ¿no? entonces si no se procesa correctamente pues y si no entra la data correcta pues ciertamente no se van a poder tener buenas decisiones ahora bien si no tienes la infraestructura correcta encuentras una data que es para lograr un objetivo pero el objetivo cuando ya lo sabes ha pasado el momento pues también el momento en el que lo podías aprovechar también es un elemento que no no necesariamente te va a ser útil ¿no? entonces es un poquito difícil elegir entre las dos cosas yo creo que es una media de ambas en ese sentido una infraestructura correcta y un proceso correcto balanceado es importante bien Edwin Herrera ¿existe inteligencia artificial que cree otras inteligencias evolucionadas? bien existen muchos conceptos que se pueden parecer a lo que a lo que comenta el joven ¿no? existe por ejemplo un concepto llamado digital twins que son gemelos gemelos digitales donde una máquina puede crear mediante la data un gemelo digital y simular fallas en ese gemelo digital ¿no? en un gemelo simulado inclusive en los conceptos de ataques de los hackers que hoy en día crean inteligencia artificial paralela en la que una actúa de una forma y la otra toma sus errores los errores de esa que actúa y los pone a pelear o sea dos modelos de inteligencia artificial peleando entre sí para detectar o engañar incluso usando esos mismos esas mismas reacciones de inteligencia artificial pues al que va a defender ese ataque ¿no? entonces ciertamente quizás pudiéramos decir bueno yo no conozco de un esquema de inteligencia artificial que cree inteligencia artificial pero sí de mecanismos en donde la inteligencia artificial se duplica para poder generar resultados bien Samuel Maldonado da la gracia por la excelente posición y cuál sería la sugerencia de Federico de herramientas utilizadas para pequeñas y medianas empresas que no cuentan con visibilidad interna con el objetivo de iniciarse en la observabilidad de sus eventos de seguridad Sí algo algo bueno que ha pasado es que la nube y los proveedores de seguridad han ido creando sus plataformas en o sus servicios mejor dicho en plataformas como servicios o en software como servicios y ha permitido que muchas veces pues las empresas en vez de comprar un cañón para muchas veces detectar o matar una cucaracha puedan comprar en este caso un aerosol y matar la cucaracha y haciendo la analogía poder comprar soluciones que estén al tamaño de su empresa pero que tengan el mismo poder que la que compra una empresa grande ¿por qué? porque a final de cuentas pues lo que compran es una capacidad de cómputo que va al tamaño de lo que reciben entonces la nube puede ser beneficiosa y siempre buscar esos modelos de las diferentes capacidades que una empresa quiera a nivel de ciberseguridad ver si hay esquemas de nube dentro de ese vendor puede ser beneficioso para una empresa bien vamos a regalar una si me permite Rodeñapa que sería Samuel Melo Mercedes dice que hay un desfalco de conferencias y cursos de ciberseguridad ¿cree usted que eso causa problemas en el futuro? bien no no entendí el concepto de desfalco creo que hay mucha gente haciendo un buen trabajo mucha gente tratando de ayudar a educar y es lo mismo que he comentado ahorita hace falta mucha educación entonces ciertamente a cada persona le va a tocar evaluar el contenido y definir si el contenido que está recibiendo comparado con lo que pueda ver en otro lugar o contra lo que pueda leer también pues puede ser útil pero si hay mucha gente entregando muy buen contenido muchas organizaciones entregando muy buen contenido lo cual también es positivo y ciertamente hay organizaciones de fama mundial que también puede ser guía para muchas personas como ese formador si alguien mira organizaciones como SANS organizaciones como CISA inclusive que han democratizado el conocimiento que lo ponen disponible para todo el mundo aunque también tienen modelos pagados en donde uno paga y toma el curso pues puede ayudar a que la gente pueda aprender y digitalizarse ¿no? bien con esto concluimos Brian Armando ¿cuál es a su criterio el rol que más necesita de profesionales en la ciberseguridad? yo creo que hace falta de todo hace falta muchos analistas hacen falta ejecutivos hacen falta informáticos forenses en ese sentido ciertamente hace falta más analistas y área operativa porque quizás es donde hay mayor demanda inicialmente pero siempre entendiendo que estos son roles que van a permitir que la persona también pueda adquirir experiencia para seguir creciendo dentro de una carrera y poder incluso formarse y ocupar posiciones gerenciales y posiciones en este caso ejecutivas en ese mismo modelo de crecimiento bien muchísimas gracias hay 56 preguntas no creo que nos alcance toda la noche de un tema tan interesante le pedimos disculpas si no la podemos leer toda pero tenemos un espacio de tiempo ya que se nos agotó estamos pasados unos 4 minutos entonces darle la gracia en nombre de la institución a Federico por el valioso aporte que siempre nos llega de corazón de su parte y algo que no lo dije al inicio quería tener un poquito toma de público es mi mentor conocí seguridad por él en esta institución retiriosa el ITRA donde realmente hice mi inquilino y es un fundador de la carrera de ciberseguridad o en aquel entonces se llamaba seguridad no teníamos la parte de ciberseguridad que hoy existe pero si es uno de los mentores pioneros no solo del ITRA en el país en todo lo que trabajado en esta parte de la estrategia nacional de seguridad ley 5307 de delitos y crímenes de alta tecnología de todo lo que es reglamentación en todos los niveles bancarios y demás o sea que es un es grato volverlo a tener y gracias de verdad por aceptar la invitación que que con mucho orgullo el ITRA la recibe y y nada también gracias a ustedes tuvimos un público maravilloso 300 y pico de conexiones llegamos en un momento casi a 400 es un tema que lo vemos hoy volvemos mañana y lo queremos ver porque hay mucha información y realmente como resumen yo me llevo a lo que comenté al inicio la parte de inteligencia artificial una de las más ventajas era adicional a toda la que Federico comentó y resaltando un poco más es la reducción de falsos positivos cuando podamos trabajar en esta área y entender o lo que venimos en dos mundos que venimos viendo falsos positivos y esto es esto no es y teníamos nosotros que hacer manualmente buscar si esto a través de información en el ciberespacio o tener nosotros ambientes para llevar un algoritmo un archivo a explotarse en esa mente y ver qué sucede y hoy en día contar con sandbox esto es algo que que todos los profesionales de seguridad nos ha aportado o sea que para mí es el mayor aprendizaje de la inteligencia artificial en la parte de ciberseguridad bueno entonces un abrazo virtual cuídense mucho con el tema del COVID protejan a su familia y demás y nos seguiremos viendo en otra oportunidad chao chao chao